Bueno, llegó la hora. ¿Principito? ¿Cómo andas, Che? ¿Todo bien? ¿Ansioso? ¿Empieza Showmatch? ¿Vuelve Marcelo? A ver con qué nos sorprende este año, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué haces, Chimbulain? Por si que no te perdí una fiesta. Obvio, papá. ¿Vamos, Wecho? Vamos, dale. Hola. ¿Quiénes son esas minas? Deben ser del club de pan de Peter. Che, me muero por verlo bailar a Tyson. ¿Qué le dirá la mole, Mo? Sí, negro culiao. ¿Qué le va a decir? Trajiste la petaquita. Callate, boludo, que la tengo abajo del sombrero. Bienvenida, reina Elizabeth. ¿Qué hace, nene? Bien, bien. ¿Qué tal, Duque? Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. Como usted sabe, todo el pueblo está expectante con la vuelta del bailar. ¿Ah, sí? Mirá vos. Sí, vuelven los adachos, el aquadance. A mí me gusta el baile del caño. No, no me digas. ¡Venga, Victoria! ¡Van a estar en el baile de este año! No, mi amor. Ya nos llamó Marcelo y le dijimos que no. Eh, pero les gustaría. ¿Y quién te dice? Por ahí el año que viene. ¿Qué quilombo esto, no? Oh, bienvenido, el Don John. Sí, ¿dónde nos sentamos? Eh, Dublin a la derecha, al lado de Escoltore y Salomón. Vale, vamos, querida. Por fin llegó el día. Sí, me caso, papá. Hablo de Joe March. Te entrego a la nena, Salamín. Ah, qué linda que estás, mi amor. Gracias, William. Very beautiful. Kate, ¿lo dejarás mirar Joe March a tu futuro esposo el día que baile Pamela Anderson? Mmm, sí, que la mire. Sí, y yo prometo hacerte feliz, porque soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Buah, que lo que el Señor ha unido, que los miembros del jurado no lo separen. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¡Mira, Kate! ¿Cómo está la gente? ¡Hola! Mira, está todo el país esperando la vuelta de Marcelo. ¡Hola, hola! ¿Escuchas, Kate? Un piquito. Quieren un piquito. Para Marcelo. ¡Para vos, cabezón! ¡Vamos! ¡Que empiece el show! ¡Es todo tuyo! ¡Adelante, Marcelo! ¡Sí! 10, 9, el show que esperamos. 8, te va a atrapar. 7, te vas a sorprender. 6, lo vas a vivir. 5, en alta definición. 4, 3, 2, 1. ¡Comienza! ¡Jos matos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!